Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro aquí en el semáforo de la Cali. Estoy en el semáforo de la Cali y voy rumbo a San Quintín. Deja marco porque luego... Voy por un... Voy a comprar un menudo. No más que queda bien lejos de mi casa. Pero realmente tengo ganas de un menudo, así que... Voy para... Comprar un menudo. Nada más que acá solamente hay una... En este lugar a donde voy es donde me gusta nada más. En este lugar es donde me gusta, así que tengo que ir hasta por acá. Queda bien lejos. Pero entre semana no puedo venir. Y ahora el fin de semana, pues sí, sí puedo venir. Me voy a cambiar para allá. Ahora lloví en la mañana. Mañana voy a ir a... Vamos a ir a caminar con el grupo Senderismo San Quintín. Vamos a ir a caminar a la Sierra de San Pedro. Pero estaban diciendo que a lo mejor estaba nevado. Ojalá que nos toque nevado. Tenemos que madrugar muy temprano. Para ir a la Sierra porque es de ida y de regreso. Nada más vamos a ir a caminar. Aquí tenemos el hotel La Villa, Restaurante, María Celeste, AutoZone. TotoZone. Bambajío. Banco que acaban de poner. Bambajío. Sensación granero y veterinaria. Modernización de la carretera Punta Colonet, Lázaro Cárdenas. Aquí empieza la nueva carretera, el nuevo boulevard. El nuevo boulevard es... El semáforo está parado. Ahora... La gasolinera Arco. Ay, si podía pasar por aquel lado. Ya llegué a mi destino. Voy a comprar el menudo. El menudo se llama taquería a la misión. Ahí venden comida muy rica. Y de ahí me gusta el menudo. Taquería a la misión. Saludos. Siempre hago lo que hacer. Así que ahora, ¿qué voy a hacer? Pues comerme un rico menudo. Saludos.